Estamos a punto de empezar, es el día del chango y como la mona se quedó sin el mono de alambre, pues tenemos otro mono. A ver, échelo. ¡El canelo! ¡El canelo! ¡Venga, canelo! A ver si sí. A ver si sí, como... El canelo... Yo nada más... Chupo, no seas grosero. Yo lo único que voy a pedirle al canelo es no te empieces a poner morado, canelo, porque... ¿Qué hubo? No te conocía la boca. No le conocía la boca, ¿no? Bueno, canelo, ya has visto este juego, ya sabes. Primero arrancamos el señor Chubacca y yo. Exacto. Tú empiezas conmigo y luego ella y ella, luego yo a ti y luego a él. Así es. ¿Estamos listos? Venga. ¿Nos dan tiempo? Venga. El reloj te da la... Hora. Con esto viajas a un país y tiene alas. Avión. Ajá. Lo que te pones para vestirte es la... Camisa. Completo, todo es... La ropa. Ajá. Aquí es donde es cuadrada, salte, piensa fuera de la... Desde la caja. Correcto. Es con lo que pagas las cosas. Tarjeta, dinero. Correcto. Es lo que te llevas a la boca que te alimenta. Comida. Correcto. O otras cosas. Donde viven los pajar... Le digo los peces. Las peceras. No, no, es gigante. Es azul. El mar. Pero la otra palabra que... La de los océanos. Correcto. A donde vas cuando te enfermas y te operas. Hospital. Este, que tiene vías del... Tren. Este, lo que te pones para meterte los zapatos que es de tela y... Calzador. No, calcetín. Correcto. Este... No, sobró tiempo. ¿Sobró? ¿Sobró? Y táctil. A ver, entonces yo ahorita... Yo, yo... Tú tienes que adivinarme, ¿ok? Adivina, Canelito. No te me pongan nervioso, Canelito. Vamos, Quilobal. Cinco, cuatro, tres, dos personas que pertenecen al ejército. Militar. Ok, sí. Transporte sinónimo de auto. Carro. Ah, qué... Sí, 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 ¿no? La persona que tiene la autoridad en un partido de fútbol o de cualquier cosa. Ok. Esto es... Es cuando llegas a casa de alguien, es una visita de cortesía. Visita. Que llegas a... Ok, ok, ok. Visita. Dejo visita. Dejo visita, esa no cuenta. Sí, visita. Claro, sígale. Es aquí donde vivimos, mundo, continentes, mar, aquí, aquí, seres humanos. Aquí, redondo. Diorra, mundo. Mundo, mundo, mundo. Sí, mundo. Lo que mandas por WhatsApp, Canelito. Mensaje, mensaje. Exactamente. Lo que se necesita para el COVID, para que nos curemos. Una la cura. Exactamente. Son dos palabras. Te voy a hacer la segunda. Sísmica. La primera vez. Alerta. Exactamente. Y lo que tienes para escribir en una computadora o en un... Teclado. Exactamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállense! ¡Canelo! ¡Canelo! Pésense. ¿Ustedes me dicen? Ya, ya, déjate molestar. Pero, espérense, espérate, un segundo. Espérate, espérate, espérate. ¡Tiempo, tiempo! Y Efraín, un segundo. Nada más que uno o dos que no contaron porque repitieron las palabras. Ok. ¡Ay, espérate! ¡Votar! Oye, para hacer una cita, llámame por... Teléfono. ¿Es un cura o un...? Padre. Sí, otra palabra. ¿Cacerdote? Sí. ¡Yo soy el control! Machete. Exactamente. Vas, un par de tetas, jala más que... Un par de carretas. Pero es una sola. Carreta. Eso, sí. Es un teta. ¿Tepoztlán es un...? Es un pueblo mágico. Sí, solo. Tragar a puebla. La palabra se parece a zurradera, pero es la que te pones para cuando tienes frío. Sudadera. Ajá. ¿El joven en manos de...? Tijera. ¿Qué bonitos en tu boca tienes unos hermosos...? Labios. Exacto. Y se come con maíz, con cremita, con... Esquite. Es una sopa muy típica mexicana que se come el 16 de septiembre para curar la cruda. Sí, ya. Ah, bueno, no sobró tiempo, papá. 15 segundos. ¿Qué quieren que hagamos en 15 segundos? Me acuerda mi exnovio. Adelante. Oye, pero es que en esto se quite... Sí, se está quitando. No, no lo escucho. Nada más háganse un blanco. ¡Ah, hijo! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, hijo! ¡Aquí, hijo! ¡La papada, hijo! ¡Ya, vas, vas! A ver, cuando vas a pedir trabajo, que te pones pantalón, camisa ahí... Saco. Exacto. Cuando vas a hacer... Pensar y te pones quieta y... ¿Ejercicio, entrenamiento? No, no. Cuando vas a pensar mucho... Meditar, meditar. Exacto, exacto. Cuando le pones a tu celular algo para que no te lo revisen... La clave. Exactamente. Cuando vas a hacer algo que le... ¡Cállense! Que le... ¿Quieres saber algo de tu amiga? ¿Qué le... Le haces una... Te pregunto... Una pregunta. ¿Cuál es su... Ok. Cuando metes tu dinero, ¿a dónde lo metes para sacarlo de un cajero? Al cajero, al cajero. ¿El cajero de él? En el banco. En el banco. ¡Ah! Cuando vas a... Jaime, ¿de qué es? Jaime, de la montaña. ¡Montale, muontale! 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 ¡Un aplauso al Canelo! ¡Un aplauso al Canelo! Lo hizo mejor que Marta. Lo hizo mejor que Marta. Compañero, un Canelo. ¡Montale, un beso! ¡Beso! ¡El cachete! ¡Beso! ¡Beso! ¡No! ¡No se toquen! ¡O beso! ¡No se toquen! ¡O beso! ¡No le digan así! ¡Ya cállense! No le digan así. Bueno, vamos y venimos en unos segundos. No se vayan ahorita en lo que ellos no se besan. No, COVID no se besen.